hola hola miren aquí tengo este relleno es de peanut butter es mantequilla de maní de cacahuate y este es el primer relleno que hago de crema de cacahuate y miren está rico espero que a la chica le guste este relleno es para un pastel de chocolate y ahorita les voy a mostrar cómo queda pero miren la crema de cacahuate está rica está muy rica esta crema miren tiene muy buena consistencia y vamos a estar rellenando este pastel hola hola miren vamos a hacer un pastel pastel de este pan de chocolate miren aquí tenemos los pancitos van a ser dos rellenos y tres panes así menos se encargó la muchacha que es que lo vamos a hacer la decoración va a ser de hoy es de este lado con este paciente venían los paquetes más grandes pero estaban los dos de estas luces estaban pequeñitos y miren estos estos creo que fueron los más grandes que encontré así vienen bueno vienen así los estos dulces y de esto lo vamos a estar rellenando también la decoración va a ser de eso y aquí tengo la el relleno este es el relleno es de crema de cacahuate y miren la consistencia que tiene miren está muy rica esta crema esta crema así es que para los amantes del cacahuate del pina bar pues vamos a vamos a empezar a hacer estos rellenos y también en la crema me dijo que quería de chocolate crema de chocolate un pan de chocolate y no lo quería este no lo quiere mojado con sus tres leches así es que opté por hacer un jarabe es igual está muy rico para estos panes secos para que no vaya seco el pan vaya húmedo miren aquí lo tengo lo puse en el plástico para que no esté no se reseque el pan y miren vamos a estarlo poniendo vamos a estar lo poniendo y yo aquí tengo el jarabe solo voy a poner un poquito solo un poquito ya que la muchacha no quiere este tres leches le ponemos aquí un poco de de crema esto es para que no se salga el relleno nada más para eso y miren vamos a ponerle quiero separar algunos estos son los que voy a estar guardando para ponerle encima del pastel y pues estos seis que me sobraron pues voy a estar este le voy a poner un poco de crema pero también le quiero poner un poco de estos porque ya que tiene chocolate entonces yo creo que éste le va a dar un mejor sabor miren así vienen estos dulces vamos a partirlos y los vamos a estar poniendo en la en el relleno pues vamos a ponerle el relleno miren y vamos a estar despedazando estos para que les toque una rebanada y les va a tocar estos son los más grandes que encontré pues quería un poquito más grandes para que luz que en la decoración pero pues no es que no había más había más pero chiquitos pues este chiquito no luce al menos que sea puro chocolate y vamos a preguntar a la chica a ver qué le pareció este relleno la verdad es que no me lo habían pedido es la primera vez que me lo piden así es que ya le preguntaremos ya que nos diga a la chica a ver qué le pareció este este relleno ok vamos a centrar bien el pan porque nos quedé centradito ok le ponemos otra capa de crema sin antes olvidar nuestro jarabe ahora sí vamos a ponerle un poquito más de relleno de esta crema de cacahuate peanut butter a los americanos les encanta este relleno bueno de hecho también a mis hijas se hacen unos sándwiches de esta cosa con mermelada no se les encanta mucho me gusta pero yo no soy fanática tanto de la crema pero a ellas no se les encanta y veo que a muchos niños igual les encanta les encanta esto así es que vamos a ponerle nuevamente los dulcecitos esos son de chocolate miren vienen así las cazuelitas de chocolate y por dentro tienen la mantequilla de cacahuate y i 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 Si se van a ver los pedazos Cuando lo partan en el pastel Pues va a quedar alto Va a quedar altito este pastel Ya que este Ya que lleva dos tapas de crema Miren que alto queda Miren pues así está quedando este pastel Pan de chocolate relleno de ruises Y la decoración es la crema de chocolate Miren Está alto este pastel Miren Miren Y ya está. Gracias. 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 Aquí tenemos drip de chocolate. Vamos a ponerlo a calentar. Drip de chocolate. Y lo vamos a estar poniendo este contenedor para ponerle al pastel. Tenemos una tapadera. Ok. Ya que tenemos nuestro pastel así, le vamos a poner un poco de drip de chocolate. Ya que la chica lo quiere así con drip de chocolate. Miren. 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 No quiere salir bien. Sale cortada la... Pienso para otro más. Miren cómo sale. Miren cómo sale la crema. No está bien. Algo tiene. Tiene atorada la... Esta, ¿por qué no? No me gusta cómo quedó. Algo tiene, algo tiene. No sé qué le pasa. No sé qué le pasó a mi tuya. Estos tres bien salieron mal. Algo le pasó. A esta tuya. Vamos a retirarlos. Y vamos a hacerlos otra vez. Como que no. Si no se manda. Ahí quedó. Y pues miren, así quedó este pastel. Pastel. Pan de chocolate. Mojado con almíbar. Crema de chocolate. Drip de chocolate. Y los Reese's de peanut butter. Que cuestan rellenos de peanut butter. Y es chocolate. Entonces así quedó este pastel. Miren. Ahorita se los voy a mostrar. Bien. Para que lo vean. Y pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Y les. Y espero que les haya ayudado un poco esta decoración de. De Ruices. Y solo le voy a poner la orilla. Que no tiene que faltar la orilla. Vamos a ponérsela antes de que corte este video. Aunque es un pan este. De chocolate. Y pues ya le voy a avisar a la chica para que venga por el pastel. Me mandó un mensaje. Que en cuanto estuviera pues. Le avisara verdad. Pues vamos. Te voy a cortar este video. Hasta aquí llegamos. En este día. Maravilloso. Pasteleando. Y pues. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. Hola. Pues miren. Así quedó este pastel. Pastel. Pan de chocolate. Semi húmedo. Crema de peanut butter. Y crema de chocolate. Drip de chocolate. Y con los raíces encima. Pues miren. Como quedó este pastel. Así quedó. Miren. Así quedó.